¿Sabes? Ya sé qué te vas Esa idea, locura, es el tiempo que tienes en paz Blanca bandera de paz Aunque a veces viena, guarda y sigue en la risa Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue en la risa De libertad Mil datos Habrá que esperar No escuchar 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 Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás, si te vas, no, no vayas en miedo, Si te vas, mira adelante, mira adelante, mira adelante, mira adelante, mira adelante, no vayas en miedo, Gracias.